Música Primero feliz día para vos, para todos los periodistas y en realidad es un modesto agasajo que queremos hacerles para que de alguna manera le podamos trasladar el agradecimiento por la labor importante que hacen llevando algo tan vital como la información a toda la ciudadanía así que nos parece un día muy importante pude participar también del acto formal del círculo de la prensa de Rafaela y ayuda a entender el valor que tiene la labor del periodismo así que insisto, con este modesto agasajo lo que tratamos de transmitirles es eso que sepan que se valora y que se agradece mucho en representación de la comunidad de Sunchal en este caso Bueno, por supuesto nosotros también valoramos mucho y también tenemos un deber muy importante que es comunicar e informar a la comunidad y particularmente en estos tiempos en que ya comienza muy pronto la campaña electoral has decidido no continuar en la gestión municipal pero sí por otro camino, por la política ¿Querés contarnos sobre eso? Sí, es una decisión muy elaborada la de no continuar como, en este caso, precandidato a intendente desde hace mucho tiempo e incluso comunicada con mucha antelación que esto es muy raro pero me pareció importante ser auténticos en ese sentido vos a lo mejor no te acordás porque soy muy joven pero es el tercer mandato mío es un montón de tiempo y bueno, siempre nosotros desde nuestro espacio promovimos la renovación entonces no podíamos caer en esa contradicción ¿no es cierto? porque sinceramente creemos que la experiencia es muy valiosa pero siempre es bueno generar esa renovación para que puedan nuevas ideas aflorar y nuevos perfiles, tomar protagonismo creemos que nuestro espacio es que mejor privado está porque hay equipos grandes, fuertes y la verdad que quien tomó la aposta en el caso de Néstor López nos representa muy bien y hasta siento que en muchos aspectos es mucho mejor que yo así que en ese sentido toda la tranquilidad al menos de lo que le ponemos a disposición a la comunidad es un charles después, bueno, la decisión es libre y charlaremos más adelante sobre los resultados y en mi caso muy abierto a lo que se puede venir a futuro tratando de que esa experiencia a la que hacíamos referencia recién pueda sumar en otros aspectos ya en un territorio más amplio como es la provincia de Santa Fe y fui, si se quiere, reconocido con un lugar en una lista de diputados provinciales estoy en la lista que encabeza Dionisio Escarpín el senador nacional y que acompaña a la fórmula Losada Angelín como gobernadora y vice ahí es donde estoy en esa lista y estamos, bueno, como se hace en estos tiempos trabajando algunas horas más de las 24 del día también para sumar en esto y es una rica experiencia si se quiere pero priorizando absolutamente que yo diría o en un 90 y pico por ciento la gestión local porque ha sido un año complejo es un año muy complejo estamos en medio de una crisis después de otra crisis tremenda que ha sido la pandemia y yo quiero a toda costa poder cumplir con lo que me comprometí con la comunidad antes de terminar este ciclo así que hemos hecho proyecciones financieras más cortas que el presupuesto por las dificultades de la economía que tenemos que todos reconocemos para ver si se pueden cumplir los objetivos y estamos prácticamente no hemos debido de tener nada es más hay una información que todavía no la tiene creo la prensa porque la pensábamos comunicar el lunes pasado y estuvimos de asueto por el fallecimiento de mi madre el viernes anterior logré firmar un convenio con Compromudi por más de 87 millones de pesos a tasas muy accesibles que lo vamos a aplicar a cumplir ciertas deudas que teníamos con la comunidad hay una ordenanza que nos manda a construir un skatepark hay otra que nos pide que recambiemos todos los areneros posibles por un piso de goma después también vamos a colocar juegos inclusivos en la plaza libertad y otros espacios verdes luego lo vamos a comunicar con más detalle pero ese dinero fundamentalmente lo vamos a poner ahí en espacios verdes juegos inclusivos y en el skatepark que sobre todo la asociación de skaters hace mucho hace tiempo que estaba ese proyecto pendiente muchísimo que lo vienen gestionando sabemos porque nos comunicamos con ellos de manera directa sabemos que hay una valoración importante respecto de esta posibilidad muy cierta ya de que en unos días llamemos a licitación y comience esa obra bueno te lo comento en el sentido de que más allá de la crisis de los del poco tiempo que queda para terminar el mandato si se quiere estamos tratando de cumplir con todo con todos y uno se desvive por eso y esperemos lograr los objetivos y y Gracias por ver el video.